¡Hola Lucho! Es un día especial, ¿no? Se cumplen 30 años de aquel suceso inobvidable del título mundial en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza en un día como hoy? No, muchas cosas muy lindas, importantísimas. Que si no hubiese sido, por el señor Leture, por ahí el título quedaba en Sudáfrica nomás porque dentro del ring éramos tres. Entonces, Matebula, el árbitro y Lasear. Pero el árbitro era el que no quería que Lasear ganara. Entonces, esas cosas, Tito, con muchos años de experiencia, obviamente hizo que me levantara la mano, ¿no? Y que me diera la pelea como realmente había sido, que habíamos ganado, ¿no? Así que, bueno, más allá de esto, cosas muy lindas porque después todas las otras cosas que vinieron fueron espectacular, ¿no? Falucho, eso marcó un antes y un después, ¿no? En tu vida. Ese día, ese 28 de marzo del 81. Sí, sin duda, sin duda porque un montón de cosas que no conocés y comenzás a caminarla después, tan joven, a los 22 años, encontrar un montón de cosas que no se pasaron nunca por la cabeza que te podían pasar. En el hecho de lo que la gente, lo que la prensa, lo que en sí, todo. Pero cosas muy lindas que tuvimos el orgullo de haberlo podido pasar, sortear y realmente hoy estar junto a toda esa gente que ayer gritaron por Lasear, ¿no? Aunque no llegue a vulnerar a la ciudad. Continúa mandando sangre, entró con una derecha neta sobre la herida, sobre el pómulo del campeón del mundo. Eso es ilegal. En aquel momento era muy difícil todo. Problema apartheid, problema racial, el blanco hacia el negro, hacia el hombre de color. Todo muy difícil, pero, bueno, nosotros no tuvimos complicación. Llegamos al estadio sin problema. Lo que sí por ahí no entendía cosas como ser, para llegar al RIN hay una jaula inmensa, como la jaula de los leones. Y preguntaba por qué pasa esto. Pasaba esto porque precisamente era un lugar muy hostil, un lugar muy difícil. Y, bueno, por el hecho de la seguridad. Había 3.500 policías apostados por este evento. Por el riesgo que corríamos. Pero después del triunfo, que fue, gracias a Dios, tan categórico, voltearlo 5 o 6 veces en 7 rounds. La gente, bueno, gritaba Argentina. Los mismos sudafricanos nos coreaban el nombre de Lasear y gritaban Argentina. Porque no habíamos dado absolutamente ninguna campeón para que nos pudiera ganar. Si ganamos desde que pisamos el RIN hasta terminar la pelea, ganábamos. El árbitro, por ahí no quería aceptar esto, pero era la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!